Juan Cristóbal Focley con Emeterio Ureta, esos son nuestros invitados de hoy. Y partimos con el dandy chileno. Dijo que no dijera eso, pero lo digo igual. Juan Cristóbal Focley, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo te da gusto verte? ¿Cómo estás tú? Muchas gracias por haberme invitado. Para mí es un honor estar en un programa donde el corazón de uno puede salir al aire aquí. Me alegro mucho que así sea. ¿Dónde vives tú? Yo vivo en España. He vivido tres años en España. Trabajé en un banco. ¿En Madrid concretamente? En Madrid. ¿Y cuánto al año estás en Chile? Vengo cuando puedo y cuando me invitan. Pero en esta visita te has quedado dos meses más o menos. Como un mes y medio. Un mes y medio. Sí. Mira, te quiero preguntar algunas cosas bien básicas y elementales, pero que a la gente realmente le llaman la atención. ¿Qué es la sociality? Un concepto que yo no lo entiendo mucho. A mí no me gusta que me categoricen como el dandy de partida. No, pero si fue una broma. No, es una ficción. Yo lo que no quiero es que la gente crea que yo soy un flojo, que me levanto a las tres de la tarde y que me creo Julio Iglesias y que estoy sentado en el sol en Miami. Yo hago los mismos trabajos que todo el mundo. Bueno, pero me cambió el tema. Yo le pregunté, ¿qué es la sociality? Sí, doctor, pero es presidente. Sí, la sociality yo creo que es un término que inventaron en los años 20, en la época de Coco Chanel, en la época de la gente cuando iba a fumar opium, esa cosa prohibida, la nostalgia, la bohemia. ¿Pero quiénes chilenos son de la sociality? Para mí aquí sociality me parece simpática la Julita de Estado de Raga. Esa señora yo creo que tiene la alegría en el corazón. Genial. Me parece... ¿Marie Rose? ¿Marie Rose? La encuentro simpática y más encima cumplí un rol de capitalizar recursos creativos. Trina Rendich. Me cae súper bien también. Ha hecho cosas... Se han legitimado esas señoras y no estarían comprando en el ALMAC en sus casas viendo teleseries. Están haciendo... Están creando obras sociales. Están haciendo cosas bonitas. ¿Tú te consideras atractivo? Yo me... Cada día me siento más feliz de la persona que soy. Y tratar de cultivarme y de rodearme de gente. ¿Te considera atractivo? Me siento seguro a mí mismo y que me han dado un don. Que me siento que me han regalado la naturaleza. Me han regalado buena pinta y un buen corazón. ¿Cuánto tiempo invierte en tu físico? Tenía una hora yo en un gimnasio en Madrid de yoga. Y la otra hora era en bicicleta estática leyendo el diario inglés. Entonces quedaba con la mente simétrica, con pensamientos maravillosos y con las posiciones del yoga que son mucho la respiración. ¿Y cuánto dinero gastas en esto? No, no es caro. En un gimnasio no es caro. Bueno, perdonen, para la gente... Para el trabajo que yo tenía en España no era caro. Para la gente en Chile a lo mejor puede parecer caro. ¿Cuánto valía? En plata chilena, al mes, 60 lucas. Otra cosa es que se habla mucho aquí porque nosotros estamos repitiendo estos conceptos a lo mejor de imitativos nomás. ¿Qué es el glamour? El glamour a mí me encanta, si te lo resumiría, en los años 50. El duque de Windsor con la Wallis Simpson, la Brigitte Bardot en su tiempo, así. El glamour de ahora, la Jennifer López me parece barata. La Pamela Anderson, yo la he visto toda esa en persona. ¿Qué te parece Pamela Anderson? Una cosa de un metro 50, que con las pechugas está todo falso porque tienen push-up. Es gente que es todo fabricado. Con el Lighting, Julio Iglesias está como con 70 años, que está así, que lo afirman por detrás. Es todo tecnología. El glamour, yo creo que el verdadero glamour es gente con clase o gente entretenida. Para mí glamour es Nicanor Parra. En este país. ¿Tú tienes glamour? No, yo creo que soy una persona que ha tenido registro entretenido. He vivido en Nueva York, en Londres, en España, en South Carolina. ¿Y por qué si has tenido registro entretenido? ¿Te molesta que te digan el dandy? Yo te lo dije en broma al principio. No, no me molesta, pero es que quiero... ¿No te gusta que te... No, no quiero ser asociado con... No quieres ser el dandy, chico. No, me da un huevo. Si yo soy feliz, si me quieren llamar dandy, yo creo que me llamen en el foca como me han llamado toda mi vida. Es como que a ti en vez que a Alfredo te dijeran Hola, José Alfredo Fuentes. Y tú no eres José Alfredo Fuentes. No, yo soy orgulloso porque no sé cantar ni en la noche. Ya no había aprendido a cantar. No sé, pero algo choror hay. Como este programa que tiene muy buena sintonía y que saca muy buenos registros de las personas. ¿A qué crees tú que se debe tu fama en Chile? Porque te ha hecho conocido en este viaje de ahora. Es un riesgo, ¿ah? Te digo, es un riesgo lo que yo estoy haciendo. Porque yo soy abogado de la Católica. Trabajé dos años en un banco. Y hice un máster en Administración de Empresas en Londres. Trabajé en la Bolsa en Nueva York. Una vida súper exigente. Y de repente dije, voy a hacerme un año sabático como Andrés Velasco o como otra gente. Y escogí escribir en el Diario de la Nación mis columnas de lo que me había pasado. Y me quedó gustando. Te gustó la comunicación. No, tener cómplices mentales. Tener 20.000 personas que comparten tu mente. ¿Y a eso crees tú que se debe la fama que te haya hecho conocido tan rápidamente? No, yo creo que la gente me ha mal interpretado. Buscan la cosa efectista de que el dandy, que se muere por salir en los diarios. Que el dandy se muere por colgarse el Príncipe Carlos. ¿Y qué pasa con tu profesión? No me importa. Mi profesión te ha congelado. Te ha congelado sabáticamente. No, no es tan sabática porque tengo mi proyecto televisivo en España que ya tengo sueldo. Ya, pero vamos por orden. ¿Qué personas conoces tú del Jet Set Internacional? No, bueno, yo salía y era novio de Laura Boyer. ¿Dónde vive Laura Boyer? Laura Boyer es la hija de Miguel Boyer, que es casado con la Isabel Presley ahora. Ex esposa de Julio Iglesias. De Julio Iglesias y que me sale en todas partes Julio Iglesias a mí. Y ella vive en una casa en Puerta de Hierro que le llaman Villa Meona. Les cuento esto simpático porque la primera vez que fui a comer yo, de partida no sabía comer lo que estaban comiendo. Porque eran unos mariscos medio, cosas raras que yo no comía todos los días. Y pedí, ¿dónde está el baño? Y me dijeron, ¿cuál de los 25? Por eso le dicen Villa Meona. Villa Meona, tiene 25 baños. 25 baños. Baños, bueno. Y fue simpático. Eso duró un poco porque la muñeca esta tiene 37 años, directora de cine. Y está media confundida en la vida y yo quería niñas más. ¿Es Príncipe Carlos, amigo tuyo? No, no es verdad. Es muy amigo de Gabriel Donoso. ¿De qué otra persona tú eres? Julia Roberts. No, soy súper amigo de Ignacio y Jaime Marichalar, que son unos que se casan con la infantalena. De Julia Roberts le hablé mucho, la fui a ver a Nueva York dos veces y le fui a dejar un libro de Neruda. Y con eso se enamoró porque yo le dije que era... ¿Se enamoró de ti o de Neruda? No, de Neruda. De que yo era sobrino o nieto de Neruda. Dime, Juan Cristóbal, ¿cómo te conectas tú con estas personalidades? ¿De qué manera logras penetrar en ellas? Porque mira, tuve la suerte que me hice íntimo amigo una niña que se llama Caliope Carela, que es la mujer del presidente Chanel, y quería el personaje que hiciera vibrarse. Había una fiesta, todos los gringos que son descoordinados para bailar, cuando bailaban la Macarena y hacían... Yo llegaba y le hacía tacarracas, bum, bum, lo subía arriba de las mesas, le sacaba la corbata, sacaba a bailar a las más pechugonas de todas y nos pegábamos un... Cualquier cosa divertida que rompiera el hielo. Y ellos te invitaban porque tú no pagabas nunca la cuenta. No, yo no porque yo trabajaba en un banco inversor. No, pero no pagabas la cuenta, di la verdad. Eran cuentas de 20.000 euros, eran cuentas bastante altas. No, yo a veces invitar a las niñas que a mí me gustaban, a mí me gusta mi dignidad de pagar las cosas y a los lugares que tuvieran... No, pero más de alguien dice que sacarse una foto al lado de una personalidad en el mundo artístico, internacional o en la sociedad internacional, es bastante fácil de llegar a colocarse. Eso lo dijo Andrés Yuffé y yo le mando un saludo a Andrés Yuffé porque me cae súper bien. Le quiero pedir perdón cuando lo insulté en una pésima entrevista que di. Pero él dijo que tú eras un ciutico ordinario. Y dice, sí, y no me importa y puede tener toda la razón. A mí me encanta poder ser sencillo y reconocer que estoy empezando en este mundo de la televisión. Oye, pero perdón, yo te quería ser muy franco con esto, y señalarte que la foto, no en otra, sino que en la de él. Príncipe Carlos, y me pareció que tú te colocaste por detrás. Sí. No, cuidado que eso puede parecer. Te colocaste por detrás. Además, ahora que al Príncipe Carlos le dijeron que era Guayman, encima con el mayordomo. Pero no estaba abrazado con él. No, yo lo conozco de varias otras partes. Sí, pero dime, ¿estoy equivocado con lo que estoy diciendo? No, es verdad. Le pedí a una amiga, sacame una foto con el Príncipe Carlos, que es buena onda, que está aquí buena onda. Pero no me muero por eso, yo no vivo de eso. ¿No crees tú que es un mundo de mucha frivolidad este? Sí, pero no me importa nada porque... ¿No te complica a ti? No, a mí no me complica mientras lo haga un negocio. Yo lo que quiero es tener... ¿Haces negocio a través de él? No, yo quiero ser asesor comunicacional, cómo te puedes vestir mejor, cómo puedes... ¿Y eso quieres tú? Eso me parecería que yo lo haría muy bien, porque como soy abogado, MBA, inglés y hablar mejor que castellano. ¿Qué opina tu tío, el senador Alejandro Fogley, de toda esta situación? Yo creo que a veces se ríe mucho porque se encuentra con David Rockefeller y dice, sí, estuve con tu sobrino. Se encuentra con la regalona en el Congreso y le dice, tu sobrino. Y en realidad hemos conversado y me quiere superarte. Lo que pasa es que él es más anglosajón y no muestra su sentimiento, pero él se preocupa más de la gente que gana 100 mil pesos que la de los 100 millones. Y él lo ha mostrado su lado humano, que es el lado humano que tiene un lado precioso. ¿Dónde está el límite de tu friolidad? Todos tenemos friolidad. ¿Dónde está el límite de la tuya? No sé a tú qué lo llamas friolidad. Para mí... Ah, un mundo un poquito light, superficial, a importarnos de cosas que no tienen gran trascendencia. No sé, yo creo que hay que ser... La friolidad es tan rica, si también tenés algo tan profundo, si podés leerte un libro de Hemingway, como podés leerte un libro de algún pelotudo, ¿me entiendes? Da lo mismo, tener registro que está bien, que está bien. ¿Y el amor cómo anda? A veces bien, a veces mal. Pero en general... El amor a mí mismo estoy en el descueve. Ya, y el amor a... Me ha faltado tener más paz. Mi vida es ecléctica, es difícil seguirme. He tenido... Ahora tengo una poblada que es súper linda, se llama Catalina Amont. Es de aquí, trabajo en la oficina de Ricardo Claro. Es abogada. Y perdona, Cata, que te nombre siempre. No es de inseguridad, pero es de buena onda, porque te encuentro tan linda que te quiero nombrar. Y nada más. ¿Quieres hacer un programa de televisión en Chile también? ¿Tenés interés? Sí, me interesaría, pero me interesaría, mira, como empezó Alcaí, ¿no? Hace mucho tiempo en el 4, que era... Me gustan los canales chicos, cuando hay pocos recursos y que la gente no se siente en Buda y que no hay que tener tres señoritas tetereli para ser genial, sino que hay que tener corazón. Al Kiki Morandé lo encuentro inteligentísimo, como ha manejado su negocio, pero yo creo que ya va a cansar ese modelo de negocio. ¿Y en España hiciste un programa piloto? Sí, no, ya hice un programa piloto y ya estamos negociando. Lo va a comprar lo más seguro, Antena 3 o Tele 5, ojalá que Antena 3, porque Antena 3 llega aquí. Se llama Seduciéndote y yo lo coánimo con cuatro personas, humildemente, con una niña que es la jefa de MTV, la otra que es la Miss España, que se llama Eva González, y el otro que es Javier Sardá, que es el director de Crónicas Marcianas, que es un programa que tiene 50% de market share. O sea, es como estar contigo que tú me contratarás aquí, o sea, para mí es un orgullo. ¿Tú has tenido alguna vez depresión? Sí, fuerte. ¿Sí? Fuerte, en Londres. ¿Hay alguna razón concreta por la...? Sí, por estar solo en Londres. Me estaba yendo mal en mi máster, después saqué nota buena. Estaba solo, sin plata. A mí me había salido de mi profesión. Él no tenía una mujer. El clima de Inglaterra es difícil. Y no encontrará algún interlocutor que te creyera o una interlocutora que te compartiera tu corazón. ¿Tú tienes vida espiritual también? Yo sí, pero no me gusta recalcarla barato. Yo la tengo para mí mismo. No, no, no. No creo que recalcarla barato, esto es una pregunta. No, no, sí. O me encanta. A mí la gente más interesante es la gente que tiene introspección. ¿A mí para qué me sirven la gente que hace show off todo el tiempo? O que hace show, no me sirve. Hay gente más entretenida. A mí me gusta. Pero lo que pasa es que también me gusta mucho la gente vividora. Y que ha tenido una vida que en vez de tener cinco sentidos tiene siete. Muy bien, pues ¿tú conoces a Emeterio Ureta Castro, el raso de Echeverría? Y me cae el descueve de Emeterio. Lo único que yo no quiero es que piensen que tengo un registro parecido a él. Su modelo de negocio es completamente diferente. Yo soy abogado, MBA y todo. Lo respeto mucho y quiero que Emeterio cuente alguna vez en la vida que él quedó viudo, con una niña preciosa, que le costó casarse 20 años, que tiene dos hijos, que él muere por esos dos hijos y que él quedó huérfano cuando tenía 22 años y tuvo que hacerse cargo y por eso no pudo estudiar nada. Y creo que es un señor y que lo que habla a veces de la vitamina P y todo son tonteras que él no los piensa, pero que es un señor de oro y que tiene un corazón de oro. Bueno, lo dijo todo él. Entonces nosotros decimos que vamos a unos consejos, volvemos de inmediato con Emeterio Ureta y al final estamos nuevamente con Juan Cristóbal Focle. Con permiso. Bueno, ya se lo habíamos presentado brevemente en el segmento anterior y ahora lo decimos públicamente de nuevo. Aquí está Don Emeterio, Ureta, Castro, Errazuris, Echeverría. Echeverría, mucha honra. ¿Cómo está? Con tu saludable, Emeterio. Y le hago una pregunta de inmediato. Gusto, gracias por haberme convidado. No, por favor. A tu fantástico donado. ¿No es un poco arribista tener cuatro apellidos? No, mira, si no es arribino, cuando uno es gente, es gente en todo momento. ¿Pero qué pasó? Yo lo hice en forma simpática y ha golpeado también. Ha golpeado tanto como el Marqués de la Rayán. Y como me defendió Pablo Neves en el diario Mercurio el otro día en su cuerpo C. Pablo dice Emeterio, lo entiendo, porque eso lo dice con sangre y tiene derecho a decirlo. No lo ha inventado. Porque mi padre es su madre Ureta, Errazuris, y mi madre es Juanita Castro, Echeverría. Y tú sabes que por sangre uno es Ureta, Castro, Errazuris, Echeverría. ¿Por qué el Marqués de la Rayán lo dijiste a la pasada? Porque es un personaje que yo creé, lo creé al cuarto día hasta en la cosa textual. Le dije a los muchachos, yo, esta es la oportunidad de mi vida para salir ya en lo que yo siempre he soñado. La televisión. Un programa que me sirvió de mucho porque me lanzó en este asunto de la televisión que yo siempre había soñado. Porque me encanta, me fascina, me prenden una luz, sale una cámara y el Marqués se vuelve loco. Le encanta. ¿Te consideras Playboy también? No, 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 no. Ni señalamente en Chile un tipo como yo, que me casé a los 45 años. ¿Qué esperaste tanto? Que tiene un Mercedes Benz Coupeo dos Puertas, que tiene una jaleza. ¿Por qué no me iba a casar por ningún motivo? Porque no me habría cabido la menor duda que yo estaría separado, indudablemente. ¿Había un poco de inmadurez para...? No, yo soy un hombre, te vas a hablar un poco ridículo, un poco cliché. Yo soy un hombre muy católico, muy cristiano, de muchos principios. Inclusive, tuve un romance de 8 años con una chiquilla que hasta el día de hoy la quiero mucho. Ella era separada, sin hijo, me podría haber casado con ella. Pero por ser separada, mira qué egoísta. Yo en ese momento no me casé con ella. Ya. Medio pechoño, una tontera que me eduqué en el colegio de los padres franceses en el cual me eduqué. ¿A ti te gustan las mujeres conocidas? Negativo, total. A ver, por favor. O de la muchacha la farándula. Por favor. Paulina Ninde Cardona. Perdón, un momentito. Me ayudó mucho. Moria Casano. Sí. Licenciada Tetarele. Pero no salió nunca con licenciada. Pero a quién la he invitado públicamente. Sí. Te atrae la gente de la farándula. Yo con licenciada Tetarele te lo digo inmediatamente. Tengo una verdadera fantasía sexual con ella. Para mí es la mujer sexy en este momento de Santiago de Chile. Aunque a muchas les duela y a muchas señoritas les duela. Pero te provoca un especial atractivo a la gente de la farándula. No, negativo total. Negativo total. Jamás. Yo desde que estoy vivo he estado en novio algunas veces y ninguna señorita ha sido de la farándula. Solamente Paulina, que no quiero ni tocar el tema porque... ¿No te gusta hacer recuerdos de eso? No, y ella me ha negado. Inclusive, por lo tanto, yo la respeto. ¿Cómo te ha negado que ha tenido razón contigo? Claro. Una vez o dos veces me dijeron que la había negado. Yo prefiero no seguir más el tema con Paulina. La quiero mucho. Le dejo el mejor de sus éxitos. Que triunfe en su matrimonio y que sea... Y que sea alcaldesa. Y que sea alcaldesa porque es una mujer muy fuerte, de muchos carácter y va a llegar muy lejos. ¿A qué crees que se debe tu popularidad? Bueno, yo soy un cuico, pero un roto encachado. Que eso le ha llegado mucho a la gente. Yo soy un tipo que gozo comiendo a los buenos muchachos. O comiendo una parrilla al orilla del mar en Concona de Don Chicho. ¿Qué es ser cuico? Cuico es el típico huevón en Chile. Que vive en la deza, que tiene Mercedes Benz, que tiene el Rolex, que tiene la cadena de oro, que tiene la rubia al lado y que tiene la chaqueta azul y que está. Que quiso ser y es. Pero un momento, no hay que confundir el cuico, porque el cuico también va combinado con apellido. ¿Tú eres cuico? Yo creo que ante la silla... Con todo lo que dijiste... Sí, pero por supuesto, pero por supuesto. Pero eso es lo que le desordena la mente a la gente. Que yo soy un cuico, pero no huevo un cuico. Es un tipo que desordena completamente todo el esquema del cuico. ¿Tuviste la infancia? ¿Fue difícil? Muy difícil. Tuve una infancia horrible, Alfredo. No estaba mi padre. Mi madre murió también a los pocos días, a los pocos años. Murió cuando yo tenía 21 años. Yo me tuve que hacer cargo de gran parte de mi hermano. Otra hermana mía y así, entre todos, repartí. ¿Cuántos hermanos son ustedes? 14 hermanos. 14 hermanos. 14 hermanos. Y hubo mucho que luchar. Y golpeé muchas puertas. Ese es el dolor que yo tengo adentro. Y nadie me abrió ninguna puerta. Nadie creyó en mí. Pero entraste a trabajar finalmente a la bolsa de comercio. Entré de junior. De junior. De junior. Un tío me dijo, no tengo trabajo para ti. Un saludo a mi tío Julio Iretta Valdés que está en el cielo. Me golpeé la puerta y me dijo, aquí tienes trabajo. Y después pasa el tiempo. De junior. Te empieza a ir bien. Exactamente. Empieza a concretar muchas aspiraciones económicas que tenía. Me construyo mi casa maravillosa. Correcto. Antes de que nadie en este país tuviera casa como la mía. Hace 25 o 30 años atrás. Y empezaron a aparecer los amigos. Correcto. Pero voy a otra cosa y te casa. Conozco un atardecer maravilloso. Con una mujer estumenda. Con Paulina Fischer. Pero ella desgraciadamente. Muere de un cáncer horrible. ¿Qué enseñanza te dejó esta experiencia? Que la vida es tan maravillosa. Yo le digo a toda esa gente que inclusive me ha llamado por teléfono. Que ha preguntado mi mail. A mí me llama mucha gente que está deprimida. Me dice, Emetero, te hemos visto en la televisión. Que tú transmites alegría. Tú te levantas de alegría. Tú siempre eres optimista. Transmíteme eso. Que yo no lo tengo. Hay que ser siempre positivo. Y siempre inculcarle a la gente. Que después de hoy hay un mañana maravilloso. También tiene momentos de sufrimiento. Pero mucho. Yo tenía momentos. La pérdida de ella. Pero horroroso. Horroroso. Fíjate que yo estaba en mi plena carrera televisiva. El sueño me vivía en la red. Estaba trabajando en esa época con Raúl Alcaíno y con el Quique. Los tres éramos ahí. Y yo tuve que retirarme. Porque tuve que pasar dos años y medio. A mi mujer le dieron seis meses. Dos años y medio de lucha. Murió. Y después fueron tres años muy, muy negativos. Pero ¿has considerado la posibilidad de volver a casarte? Mira, por el momento no. Por el momento no. Porque yo creo que mi hija, a la cual quiero mucho, ya le hemos tocado el tema y no me lo va a aceptar. Esta manera de ser, de enfrentar a la gente, de enfrentar la pantalla tuya, te ha traído hasta críticas familiares. Mucho. Un señor Juan Carlos Cojureta. Exactamente. Que critica fuertemente igual que Germán Becker Ureta. Correcto. Conocido hombre de espectáculo. Claro, y así fue como los paré a los dos. Así fue como los paré a los dos. Pero no te complica un poco. No, para nada. ¿Tú fuimos familiares? Para nada. No, para nada. Fíjate tú. Yo no tengo padre, no tengo madre, no tengo abuela, no tengo abuelo. Yo no me meto con mis cuñadas, no me meto con mis parientes. Vivo solo en mi casa en la Rayán. Pero soy un tipo terriblemente sociable. Y abierto y afectivo. Afectivo. Entonces, ¿cómo no te va a importar que gente de tu familia te critique? No, porque no me importa. No me importa. Pero para nada. Si uno vive de parientes envidiosos. ¿Qué dicen tu hermano? Mi hermano me mira con sonrisa. No entienden mucho esto porque, por ejemplo, el viernes fue un matrimonio. La verdad que no había ido nunca. Era un matrimonio más entretenido. Y no me pude sentar en toda la noche. Me pedían autógrafos, me peleaban en las mesas. ¿A ti te gusta eso? Me encanta. Pero luché toda mi vida por eso, Alfredo. ¿Te gusta figurar y firmar autógrafos? Voy a 10 de julio, voy a 10 de julio. Me abrazan, me comían a comer choripanes, les quieren esos tamborcitos. Mientras espero que me suelden el escape de las realidades. Me encanta. Perdona, ¿te gusta figurar? ¿Te gusta que te pierdan autógrafos? No, pero no con todas estas viejas cuicas que salen en el Mercurio todos los días. Por favor, no me hables de eso. No, porque en la televisión te voy a hablar. Eso sí, me encanta. Me encanta el ambiente de televisión, siempre lo he dicho. Yo mismo me puse la puta veneciana. Me lo paso canal en canal. Se reían en el Canal 13 cuando yo me puse ese. ¿Tú te consideras seriamente un buen animador? Yo voy a ser un gran animador dentro de un año. No me pigan como mucha gente que me dice que en cuatro meses que llevo 118 días, que quieran que yo esté número uno en Chile. Es imposible, no puedo ser Don Francisco. Pero aquí voy a hacerle sombra a mucha gente. Y te puedo decir que ya pronto parto con mi programa que se va a llamar La Noche del Marqués, que va a ser muy, muy entretenido. Ese va a ser tu programa, un programa propio. Voy a ser el conductor, un momento. Yo voy a ser humildemente el conductor. Ellos arman todo el paquete, la publicidad, todo. Son gente con mucha experiencia, como el Polo Herrera, no sé si usted lo conoce. Sí. Sí, el Patricio, que no me acuerdo, el Mauricio. Un montón de gente que yo acabo de conocer. Gente encantadora que ha creído en mí, lo cual les mando un saludo. ¿Un programa de todos los días? No, va a ser al principio de una vez por semana. Va a ser cuatro veces al mes. Vamos a probar y después vamos a empezar a caminar firme. ¿Por qué te ha bajado, voy a ser bien directo, a esta edad, la locura de la televisión? Bueno, muy buena pregunta. Tú estás muy cerca de los 60 años. Muy buena pregunta. Yo cuando quise trabajar en televisión, no era el momento. Porque no tenía mi casa propia, no tenía dinero, nadie me iba a inflar. Era un flaco que aparecía de repente. No tenía ninguna experiencia, no sabía hablar, no sabía comportarme. Yo no tengo una profesión. Yo no soy abogado, ni ingeniero, ni médico. Adquirí la experiencia de la vida y cumplí todos los sueños de los sueños pibes. El Mercedes convertible, la Casa Maravillosa, la Harley Davidson, la Rubia, la Chaqueta Azul, el Rolex, la Cadena de Oro. Todas las huevas que nos soñamos siempre en la vida. Las cumplí. Y llegó un momento que llega la edad que yo tengo, que tú la sabes, ¿no es cierto? Ya. Muchos amigos míos se han dedicado a empezar a jugar golf, a jugar tenis, a acomodarse un gusto en algo que siempre soñaron. Para mí eso es la televisión y mi Harley Davidson. ¿Pero no consideras que es un poco tarde para partir, para empezar? No importa. No es que es tarde para partir, porque con la experiencia que yo tengo, la simpatía, la cancha que yo tengo. ¿Tú te encuentras simpático? Pero me encuentro un tiro al aire. Un tiro al aire. Me encuentro muy simpático. Aunque hay mucha gente que yo la respeto, que no le gusta, no le gusta como le caigo. Hay mucha cuica que me ha retado en el supermercado. ¿Qué te han dicho? ¿Qué te has imaginado tú, me han dicho, de venir a decir aquí, de hablar de aquí de las taxis? ¿Pero por qué te enojaste, por flaca? Claro, pero ¿cómo no tratas las taxis? ¿Pero cómo no van a ser taxis? Rubio arriba, te sacan los cuadros y eres negrita abajo. No son taxis, ¿no? Y no se atreven, van a las peluquerías y se siguen tiñendo. Negrita para abajo, negrita para abajo. ¿Cuántas sorpresas me he llevado yo? Tú eres muy enamorado. Soy enfermo el hacho. Porque para mí vivir sin amor es la brutalidad. Para mí la mujer es lo más lindo, lo más lindo que hay en la vida. Y estoy re preocupado porque hace un mes que estoy sin polola, estoy desesperado. ¿Cómo manifiestas tu catolicismo? Lo dijiste en principio. Soy muy católico, muy cristiano. ¿Pero cómo lo manifiestas? ¿Vas a misa? Todos los domingos, rezo todas las noches. Le pido a Dios con mis hijos. Rezamos juntos en la mañana cuando vamos en el auto a dejarlo al colegio. Para que nos ilumine Dios y nos dé otro día bonito, como les digo todos los días. Y rezamos mucho y vamos a ir a la mamá al cementerio y llorar. Pero tú eres un hombre muy extrovertido. ¿Qué valores les transmite a tus hijos? Pero básicamente, básicamente. Por ejemplo, la fe. Lo que les digo todos los días. Hijos, ¿qué es lo que hay que tener en este momento en la vida? Lo primero que hay que tener es fe. Principio. El concepto familia. ¿A Dios le gusta que el papá sea el payasito de la televisión? A mi hija no. A mi hija no le gusta. Porque ya se acabó la preciada. Ya no podemos ir al supermercado. Ya no podemos ir a los jumbos. Ya no podemos ir a estos malls. Estas brutalidades grandes. Estas cosas de cemento. No podemos ir. Porque los autógrafos, la chacota, la gente, la conversa. ¿Tú te consideras muy conocido? No. No. Estoy empezando, lo cual me tiene muy feliz. Pero muy conocido. Pero ahí, tú mismo trajiste la revista que ha aparecido. Y uno me llamó mucho la atención. En 118 días, ¿cuántas veces ha aparecido? Yo tengo aquí 79 periódicos. 79 notas, digamos. Digamos, en cada diario. En 79 diarios. Sí. Todo. Tengo todo recortado. Todo lo que se ha hablado a mí. Las fotografías, todo. ¿Qué te dice eso? Diferentes diarios. Que tú estás siendo reconocido. Y sobre todo que los medios de prensa son los que a nosotros nos dan la base. A mí, ¿cómo no va a ser maravilloso lo que muchos artistas en este país no lo han conseguido en cuatro años? O gente con mucho más experiencia que yo. Haber conseguido al cuarto día haber estado en acoso textual. Yo haber considerado a mí, al Marqués de la Rayán, en su casa, con sus hijos. ¿Quién es? Preguntando su verdadera vida. Que es muy interesante que a la persona que está en la televisión le gusta. Le gusta saber. ¿Qué opinas tú de Juan Cristóbal Focley? Fíjate que soy un gran admirador de él. Lo encuentro una persona inteligentísima. Muy capo. Un gallo que es abogado. Habla idioma. Entiende muchísimo de economía. Sabe mucho del mundo. Habla tres idiomas. Yo encuentro que es una persona esencial en la televisión chilena. Fíjate que soy... ¿Es cuico, no? Totalmente cuico. Pero eso, pero cuiquísimo. Es elegante. Te fija. Sabe de apellidos, de todo. Yo lo felicito. Me encanta como él es. No deponemos más gente, Juan Cristóbal. Adelante. No deponemos más gente. Buena onda. Asiento aquí, por favor. No, si ya nos hemos saludado, pero asiento. No nos pusimos de acuerdo con... No, no. No, yo quiero decirte a mi querido amigo Emeterio, porque amigo mío, de corazón, que a él, cuando más me cae bien, es cuando habla de su hijo, que tú, que siendo viudo, que te tocó la vida, te ha golpeado fuerte, tenís esa alegría que hacéis reír a la vieja La Vega o a la vieja El Ritz. Y eso tú lo tenés que seguir teniendo. Bueno... ¿Por qué no hacemos un programa juntos, Loto? ¿Lancemos el aviso aquí? No lo sé, viejo, pero yo lo que quiero es que tú seas feliz en esa parte. Las flores vienen luego, son gentileza de María Isabel Callazo. Pero vamos primero, vamos primero por orden. Emeterio Ureta, dice Jimena Moya, nuestra numeróloga, de gran certeza en estos comentarios. Gran crítico de sí mismo. Hay dos emeterios, uno impulsivo, directo y protagonista, el otro íntimo, pensador y reflexivo. Debe mejorar su forma de comunicar. De repente esta es errática y confunde a la gente. Claro. Fue un poco lo que dijo, que es todo al focle. Veamos ahora a Juan, que es todo al focle. Marcado por situaciones dolorosas cuando niño, nació para ser querido por la gente. Es un cibarita de la vida, gozador de los sentidos del arte. Las comunicaciones le traerán muy buenos negocios. Acuérdate de mí. Qué buena, compadre. Vamos a ver entonces... Oye, y uno, nosotros agradejamosle a este maestro... No, pero un momentito. Por haberle permitido mostrar nuestro corazón, que la gente supiera la buena onda. Juan Cristóbal, aquí está en detalle el perfil de tu personalidad. Yo te leí un resumen. Pensé que era un cheque, cabrón. Y también para el criterio. Gracias. De mi misa Petrish, que está en nueva dirección, en Bitacura 3335. Este recuerdo para ambos, Emi Odeon. Y atención, ostras a Zócar, para que vayan a comer, acompañados de que lo estimen conveniente. No puedo creer. Vamos a comer gratis, mi amor, Catita. Ya, para ella, esta flor, o para Verónica. O para mi abuela muerta también. Muy bien. Para Verónica Demer se la voy a mandar yo, pero bueno. Usted dirá, le gusta a mi vieja. ¿Te dije a la Verónica Demer? ¿Eh? 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 Bueno, no me sigamos. Y usted para la próxima polola, que ya lleva mucho tiempo esperándose y que va a ser rápido. Dios te voy a que me llegue luego. La necesito tanto. Me siento tan solo. Voy a ser mil veintos. Ah, con los dos. Para tu hija, como estimes conveniente. Con los hijos que tení, no se hay pelotudos. A ver, un momentito ahora. Un millón de gracias, que te vayas muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias a ti también. Muchas gracias. Y hasta el lunes. Gracias, maestro.